¡Gol! ¡Gol! El pase perfecto para Priotti, donde debe estar un 9, el especialista definió sin problemas el pase a la red se dio. Beltramone, la entregó para Biancini, bien Biancini, lo puso a correr a Beltramone, al centro y está. ¡Protty! ¡Gol! ¡Protty, Protty, Protty, Protty! Para embarazar la red, la armaron toda bien, eh. Beltramone, Biancini. ¡Gracias!